Bueno, antes de empezar chicos, os invito a suscribiros al canal si aún no lo estáis Y una vez suscritos, activad la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo Y ahora sí, ¡comenzamos! ¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis aquí? RomanFF, seguimos con la guía de Final Fantasy VII Remake Bueno, hoy lo que vamos a hacer es intentar hacer el minijuego de los Dardos del séptimo cielo o más conocido como Bar de Tifa Aquí en el sector 7, a ver si podemos sacar el trofeo Veamos cómo es este minijuego A ver si nos cuesta mucho, aquí lo tenemos Hay que hacer una puntuación en concreto para sacar el trofeo No sé cómo se podrá jugar, la verdad Veamos Vale No sé yo si se podrá hacer ahora o más adelante Me gustaría hacerlo para probarlo, más que nada Pero no sé yo si se podrá en estos momentos A ver, Tifa Y si no Avanzaremos Un poco más Porque por ahora, a ver No Yo diría que por ahora no se puede Bueno Igual tenemos que hacer Esta misión que nos salió Anteriormente Que era la de A ver Vale, esto es La misión principal Esto es reclamar la recompensa Que esto imagino que será para Hacer la siguiente parte de la historia Vale, tienda de objetos A ver Y lo de Por fin los dos solos Vale Esto fue una Por hacer todos los encargos Anteriormente Así que vamos a ver eso Lo de por fin los dos solos Esto No sé de qué se tratará Pero bueno Imagino que habrá una conversación entre Tifa y Glow A ver ¿Han? ¿Quién se vuelve muy early? No, 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 no ¿Quién se preocupa? ¿Quién se debería ser de Y cambiar tus filtros Para mí? Yo los dejé en tus habitaciones Claro No 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 Vale Hombre Yo la considero Más que amiga Vamos a cuidar de esto Real rápido ¿De acuerdo? Claro Vámonos cuando estés listo Vale Veamos Aquí está Bien Bien, pues ya está Cambiado el filtro Give me one sec I'll be done in a bit Ah, finalmente So After you left the village Hmm I let you off the hook Before, back at the hall But not this time Oh Ah Hmm Well, when we were kids Everybody wanted to be a soldier Right? Yeah I remember they were on the news Every day during the war Thing is By the time I finally made it in They didn't need heroes anymore It was nothing like what we dreamt of It was just Working for Shinra Just I'm sorry I know it's a touchy subject Not exactly small talk Especially with someone you haven't seen in a while I get it Still It's kind of funny Us going our separate ways Thinking that must be it That we'd never meet again And then hear of all places we do You know what We should totally celebrate Let's dress up and hit the town Really? I mean, why not? It'll be fun Do you even have fancy clothes? Not like fancy fancy But I'll figure something out What do you think would suit me? Huh? Pues 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 Esto Something exotic? Uh, ¿verdad? Then again, if we're making an effort Be sure to pick an outfit that goes with mine, ¿ok? We'll do This is gonna be so much fun You'll see Yeah Maybe And on that happy note I think it's time we headed back to the bar Come on Uh, you don't need a break? Honestly I'm feeling pretty good Marl isn't always right, you know De acuerdo Pues nada, Tifa Hombre, esa ropa Sí, 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 ¿no? Va muy con la chica Vale Hey Hey Marl We took care of the filters So, we're gonna head back to the bar now Take care, you two Oh You're looking pretty chipper Uh I don't feel that different Must be my imagination, then Anyway Keep your wits about you, Merc A token of my appreciation Be good to her Amuleto De nueva luna O luna nueva Vale ¿Qué es eso? Vamos a mirar Reduce el daño recibido Por quien lo lleva Mientras no lo controles Directamente Pues mira Esto se lo vamos a dar a Tifa Vale Perfecto Y mejoramos El guante de Tifa Aquí Velocidad Muy bien Y ahora se supone Que ya podríamos Hacer lo de los dardos ¿No? A ver Veamos Vale Lo de los dardos No sé cómo se puede jugar De momento Bueno Imagino que a lo mejor Todavía no se puede A ver Objetivos Ayuda a la policía vecinal Reclama tu recompensa Vale 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 Pues imagino que Estas son dos cosas Distintas Pues a ver Veamos los encargos De Waymer No tomes tus ojos De ahí Vale 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 Pues entonces No hay nada más Que hacer por ahora Tendríamos que continuar Chicos Porque otra cosa No se puede hacer De momento Pues nada Continuamos Con la historia Por lo visto Hay que venir por aquí Donde está todo este revuelo Al lado del séptimo cielo Y ya pues En otra ocasión Volveremos por aquí A ver si se puede jugar A los dardos Vale Porque ya El único Sí El único objetivo Que haya Porque aquí No se puede hacer nada Detalles Todos los encargos Están completados La historia Vale Pues ya está Chicos Otra cosa No se puede ¿Y quién es este tío? No se puede Settle Settle Después de No se puede No se puede No se puede No se puede No 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 se puede No se puede Que lo hacemos De Se puede Y Es un De hecho De hecho Sabes De verdad Debo Que Vale, entonces, este tío se llama Johnny Vale, no podemos movernos por ningún sitio Solamente, vale Seguirá Tifa Pues vale, entonces ya A ver Veamos Vale, pues todo lo demás ya Lo haremos Ajá, vale, perfecto Rescatará a Johnny Por lo que veo Este tal Johnny es nuevo En este remake Vale, vamos Tifa ¿Vale? ¿Vale? ¿Hay alguna manera de tratarse a un modelo ciudadano de Midgar? Los ciudadanos modelos no roban un agente de bomba. Entonces, ¿por qué no te digas por qué tu ID, Pop, estábamos sobre las leyes de la construcción? ¿Eh? ¡Tienes todo lo mal! Nunca pensé en cualquier lugar cerca de una construcción de la construcción de Shinra. Uh... Justo... Justo... Mi ID... No... Tu ID nunca ha perdido nada. Nunca pensé en un tipo de instalación de la construcción de la construcción de la construcción de la construcción. De acuerdo. Pues venga. Vida tenemos. O sea que estamos a tope, ¿para qué nos vamos a sentar? Continuamos. Tenemos que darle una paliza a los centinelas, ¿no? Por lo visto. ¿Quién eres? ¿La cavalry? ¿Es... es... es lo que creo que es? ¡Oh, la mierda sí! Ustedes realmente vieron a salvarme. ¡Vamos, la mierda! ¿Qué diablos crees que lo haces? ¡Vamos! 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 ¡No se cayó ni arriba! ¡Ah! No se va... ¡Arrgh! ¡No! ¡ichtenado! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¿Estás seguro de esto? Es un gran riesgo. Sé, pero... es bien. ¿Y ellos? No más. Cloud, estás me asustando. Vale, a ver, Tifa, a Cloud le dan... como... visiones, alucinaciones, así que... acostúmbrate. Pero vamos a ver, Tifa, ¿no te gustan mis ojos? Si son muy bonitos, son verdes. Pero vamos a ver. Ya quisiera yo tenerlos, ¿sabéis, chicos? Madre mía. Ojalá fuera yo un Cloud así, por la vida. Vale, a ver, por aquí no hay nada que podamos conseguir. ¿Algún cofre o algo? Una recompensa. Bueno. Vale, ahora podemos volver al bar. Venga, veamos. Y aquí estamos. Debes ser cansado. Lo mismo como tú, creo. Podría usar algo para tirar la superficie, ¿no? ¿Cómo es un coctel fresco, hecho de tu, que puedes sentarte y disfrutarla? Tifa. Sí, me siento un poco. Hey, ¿crees que te quedas un poco más? Tal vez. Worka por un minuto. Buildar algunas salidas. Lo veo. Entonces, ¿qué será? ¿Quieres irnos de vuelta por un poco? No sé. Venga, vale. Sí, por qué no. Pero a ver, ¿entramos mejor o qué? Bueno, ¿quieres irnos de dentro? Venga, sí, entramos. Porque no estoy yo muy seguro. A ver, si hay algo más por aquí, pero vamos. Yo diría que no. Vale, sí, sí. Por aquí, por el mapa ya no hay nada más, chicos. De momento, ¿vale? Así que ya habría que entrar en el séptimo cielo. Pues venga. Ahora sí. Adelante. Bueno, ¿quieres irnos de dentro? Estamos de vuelta. ¿Tienes divertido? Mucho divertido. Hey, necesitas de abajo. Uh, ¿no? Entonces el plan es... Marlene, ¿quieres esperar a Jesse en frente? Ok. Looks like we're officially on for tomorrow night, then. Gotta go over the details with the others. Before you do, about my pay... You'll get your money. So sit down and shut up until we're finished. Double time, Tifa. I'm really sorry, but it shouldn't take much longer. In the meantime... Grab a seat. What'll it be? Pues lo de siempre. Lo que siempre le di. Algo fuerte. Y amargo. En este caso. No sé. Algo difícil y malo. ¡Ostras! Bueno, bueno, qué maravilla el juego, tío. De verdad, esto ya alucina uno, eh. Mucho más que Cloud. Oye, Tifa. Oye, Tifa. No me emborrachese. Tifa. Tifa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pues veamos A ver si ahora por fin ya Los dardos se puede Veamos Los dardos, sí Vale, ahora sí que se puede, chicos Bueno, pues En el video de hoy vamos a dejar ya Este video por aquí, ¿vale? En el siguiente haremos esto de los dardos Y ya veremos toda la parte correspondiente ¿No? De la historia, ¿no? Próximamente todo lo que venga Hemos dejado aquí El traguito ahí de De tequila o de lo que sea Bueno, pues nada, nos quedamos por aquí, chicos ¿Vale? Si os ha gustado el video, como siempre, comentadlo Compartidlo, dejad un buen like, suscribiros Al canal para más videos y series No olvidéis activar la campanita Para las notificaciones Un saludo y nos vemos en el próximo video Con los dardos Ya veremos como sería este minijuego Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!